Durante estos días se dio a conocer un nuevo rumor en Hollywood que nos dejó con la boca abierta. Varios medios de comunicación empezaron a decir que el guapísimo, el papacito hermoso divino encantador de Jason Momoa estaba teniendo un nuevo romance con Eiza González, así es, la mexicana que interpretó a Lola. En la telenovela Lola, érase una vez, esta supuesta nueva pareja dio algunas pistas de su romance. A principios del mes de abril, cuando el actor, que interpreta a Aquaman, asistió al estreno de la película que protagoniza Eiza González, llamada Ambulance. El actor de 42 años de edad asistió a la premiere y posó frente a cámaras y micrófonos en la alfombra roja. Él lo hizo completamente solo, para nada vimos cerca a Eiza González, por lo tanto, nadie se imaginó que en ese momento había un enorme y gigantesco motivo por el cual Jason Momoa había asistido a ver esa película. Hace relativamente poco, Jason Momoa y su esposa, Lisa Bonet, anunciaron en redes sociales que su relación y su matrimonio llegaba a su fin. Ahora se dice que Jason está saliendo con Eiza, y es que a través de la revista Entertainment Tonight se dijo lo siguiente. Ambos están saliendo, él se preocupa por ella, no es nada serio todavía, se están viendo y las cosas son casuales. Y es que justamente en la premiere de The Thriller, protagonizado por Eiza González, Jason Momoa posó para los flashes con mucha tranquilidad cuando vio la película. Él se sorprendió tanto de la actuación de Eiza, que incluso le dedicó un mensaje en su Twitter. En ese momento, Jason le escribió, Eiza González, maravillosa actuación, lloré dos veces. En el mes de julio pasado, Eiza González, de 32 años de edad, había dado a conocer oficialmente su relación con el jugador de lacrosse, Paul Raville. Pero, ¿qué pasaba en realidad? Ellos ni siquiera llegaron al año de relación. Después de haber estado siete meses juntos, la mexicana y el estadounidense decidieron terminar. En ese momento se mencionó lo siguiente, Sus horarios de trabajo simplemente no estaban alineados y eso puso a prueba su relación. En la actualidad, Jason Momoa se considera como uno de los hombres más increíblemente guapos y atractivos de todo el planeta. Y es que, a ver, nada más pongamos una fotografía de este hombre y sus músculos nos dejan sin palabras. Eiza González tampoco se queda atrás. Ella es una chulada de mujer de pies a cabeza. Entonces, si Jason Momoa la vio en la pantalla, por supuesto que también se debió de quedar impresionado. No solo con su actitud, sino también por su enorme belleza. Esto nos da muchísimas esperanzas a todas las mexicanas. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.